Música Queridos amigos de Conectados, estoy muy contenta porque el día de hoy tendremos una gran sorpresa para ustedes, él es un gran exponente del género urbano ¿Cuál reggaetón? Bueno, del reggaetón, porque antes de que le diga el reggaetón se me adelantan todas las preguntas Por favor, démosle la bienvenida aquí conectados al dueño del negocio socio J Balvin ¡Ey, hola! Despertemos, despertemos ¿Cómo están? Aquí contento de compartir con ustedes, primera vez que nos vemos, ¿cierto? Sí, es primera vez que nos vemos Un placer, un placer, qué bueno Bueno, llegas a Cali con la familia Tour Colombia Un espectáculo que promete traer cosas del otro mundo Cosas que no se han visto No, pues yo quiero que tú me cuentes más acerca de eso Que tú mismo cuentes Ok, ok Bueno, realmente es una bendición, ¿sabes? Después de haber tenido, estar por fuera del país como tres años, ¿sabes? Me encanta la bandera y haciendo todo lo posible porque se hace nuestro sueño de realidad Regresamos de una gira bien bonita que tuvimos en Estados Unidos Para, digamos, culminar el año haciendo la gira en nuestra tierra, en Colombia Y, bueno, no puede faltar Esto yo creo que es lo más importante Poder compartir con mi gente Con el país que ha visto como ese proceso paso a paso de crecimiento Y ahí vamos Bueno, J Balvin, algo importante que sucedió Y es que ahora en la familia Tour Colombia Van a poder entrar los menores de edad ¿Por qué decidieron esto? Esa fue una decisión mía, ¿sabes? Entonces, el 70% de las personas que escuchan nuestra música son menores de edad Entonces, regresar a casa y no tener tu público estratégico y tu target La gente que realmente está ahí pendiente de lo que haces Yo creo que sería muy injusto, con uno y con ellos Bueno, vamos a pasar a hablar de Jinza Es una canción que ha sido un éxito Que menos de tres meses tiene un montón de vistos en YouTube Y que, según hemos leído, su nombre es por el filtro de Instagram El filtro de Instagram Yo empezó con eso, con un filtro de Instagram que le llamaba Jinza Yo monté el video cantando Y puse enumerar Jinza como por si a alguno le daba por hacer la canción cantándola igual Pero yo soy muy bobo en ese sentido Y yo pensé que la gente lo iba a entender Por la que Menos más no lo entendió así Porque ellos fueron los que me guiaron a que se fue el nombre de la canción Pero todo el mundo me dijo ¿Cuándo sale Jinza? ¿Cuándo sale Jinza? ¿Cuándo sale Jinza? Y ya dije, bueno, ¿qué significa Jinza? Terminé siendo un distrito en Japón Donde está lo mejor de la moda, el entretenimiento, la discoteca, la música Entonces, ahí fue cuando decidí el concepto del video Bueno, tú eres un referente para muchos jóvenes que te ven y que dicen Bueno, algún día yo sueño con ser como J Balvin Y si bien una cosa es soñarlo, pero ya hacerlo, lograrlo, lograr el reconocimiento Tantos premios Bueno, ¿cómo se hace eso? A mí sí me gustaría que tú le dejes un mensaje a todas esas personas, a esos soñadores Bueno, realmente yo creo que lo más importante es tener un sueño Pero yo creo que la disciplina, tener sueños, paciencia Es una buena fórmula para poder hacer tus sueños realidad